He perdido a todo aquel al que he querido, luego me encerraron, sin permitir que me refugiara del dolor. Necesito salir, voy a escaparme de aquí. Estamos rodeadas de guardias armados y si Blue se entera, estamos muertas. Ya estamos muertas. Tienes miedo, no lo tengas. Si quieres alcanzar tu propio paraíso, déjate llevar. Ahora mismo te estás imaginando que controlas este mundo. ¿Qué es lo que buscas? Una salida. Voy a ayudarte a ser libre. Tendrás que encontrar cinco cosas. La primera es un mapa. ¡Cuidado! Luego un fuego. Un cuchillo. Y una llave. ¡No, no! La quinta es un misterio. Emprende tu viaje. Te hará libre. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Es la única forma de salir de aquí. Si no tienes una razón para vivir, tendrás mil para morir. Que es lo que está frente a la... ¡La jugará no te convocar! ¡No, no! Mira lo que estásгуando! Gracias.